¡Ah! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Hola Forbits! Bienvenidos una vez más al mundo del Forbit. Estoy súper contenta de estar una semana más aquí con todos ustedes. Y ya sé lo que ha pasado, que no tenías planes para Halloween y te ha salido un plan improvisado y no tienes ni idea de qué disfrazarte. Pues no te preocupes, Mama Forbit tiene la solución. Aquí me vamos a enseñar a hacer un disfraz muy, muy sencillo porque además yo creo que es el mejor disfraz de la historia porque realmente no tiene gracia ninguno. Y nos vamos a disfrazar de Sims. Ya saben que es una de mis más grandes obsesiones. Te salen en menos de 10 euros. Además, pega para todos los años, de verdad. Es que es el típico disfraz que hay que guardar y repetir año tras año tras año tras año. Espero que les guste muchísimo, que se animen a hacerlo. De verdad, es súper sencillo. ¡Y entro vídeo! Lo primero que vamos a hacer será coger nuestra goma eva, ponerle encima el pegamento blanco y pintarla con toda nuestra, porque extender todo el pegamento blanco por toda la goma eva. Esto evitará que se caiga la brillantina. Como el pegamento blanco es transparente, no va a pasar absolutamente nada porque cuando se seque, se verá a través de él. Para el paso número 2, vamos a necesitar una hoja, una cartulina, con 12 triángulos isósceles. Eso significa que son dos caras iguales y una más corta. Las caras más largas me irían 4 centímetros, mientras que la base, que es la parte más corta, me iría 2.5 centímetros. Necesitaremos 12 como estos y, por supuesto, 2 extraes. Esto significa que tiene 6 caras, que será la base de nuestro rombo, y cada base o cada cara medirá 2.5 centímetros. Y ahora sí, ha llegado el momento de asegurar nuestras plantillas al cartón. Y para eso nos ayudaremos del cel. Con la plantilla pegada sobre nuestro cartón, vamos a pasar el cúter cuidadosamente sobre la imagen. Esto es con la intención de que aunque el cartón no se corte, así que transfiera la imagen del papel a nuestro cartón. Y así es como queda una vez que la figura ya ha pasado a nuestro cartón. Solamente queda separar las piezas del cartón repasándolas con mucho cuidado. Asegúrate de poner algo debajo para proteger la mesa. Y ahora sí, vamos a coger nuestra goma eva o papel foam, como ustedes lo conozcan, y del lado liso, el lado que no tiene la brillantina, vamos a acomodar todos los triángulos y los vamos a pegar con pegamento blanco. Da igual de qué lado, porque lo importante será, por supuesto, el lado con la brillantina. Cuando se hayan secado los triángulos, coge tu cúter y cuidadosamente recorta alrededor de ellos. Recuerda que es muy importante poner una superficie debajo para proteger la mesa. En el caso de hacer un pequeño 4-bit, no olvides de pedirle ayuda a un 4-bit adulto. Y ahora sí, viene la parte divertida. Con la pistola de silicona bien, bien caliente, vamos a pegar los 6 triángulos a la base. Aquí mucha paciencia, porque los primeros 2 triángulos son los más difíciles de todos. Pero así, con paciencia y poco a poquito, todo queda perfecto. No escatimen con la silicona, para que quede bien sujeto. Este paso es completamente opcional. Como nuestro plumbot tiene defectos, yo compré este pegamento con brillantina para ponerlo en las uniones. Y así, no solamente dar ese efecto de tridimensionalidad, sino que también esconder nuestros defectos. Ahora, toca hacer exactamente lo mismo con el rombo por la parte de abajo. Pero cuando tengamos 4 caras pegadas, vamos a detenernos y apartarlos. Asegurándonos de que dejamos 2 espacios libres en el plumbot. Esta parte puede ser un poquito difícil. Vamos a hacer uso de nuestros alicates para cortar el alambre. Con ayuda de nuestros alicates, vamos a hacer un ángulo de L o de 90 grados en nuestro alambre. Y con ayuda de nuestra pistola de silicona, vamos a poner mucha, pero mucha silicona en la base. Y ahí aseguraremos nuestro alambre. Y asegúrate de ponerle mucha, pero mucha silicona. Y ahora sí, ha llegado el momento de unir la parte de abajo con la parte de arriba de nuestro plumbot. Pero antes, tenemos que asegurar el plumbot a la diadema, dando las vueltas que sean necesarias con el alambre para que quede bien, bien sujeta. Y ahora sí, con ayuda de nuestra pistola de silicona, vamos a unir la parte de abajo con la parte de arriba. Nuestro cartón es muy grueso, así que crea un como vacío ahí al centro. Para eso, vamos a cortar una tira larga de goma eva. La pegaremos alrededor del plumbot. Así quedará no solo tridimensional, sino con la forma característica del plumbot de los Sims. Y así es como queda el plumbot al final. Hace el apaño y ya puedes ir disfrazado de Sim. Y hasta aquí llegamos con el video del día de hoy, mis queridos 4Bits. Piensen que para disfrazarse de Sim es súper sencillo ponerse ropa lo más random posible. Como lo hacen en los Sims. Que no tenga mucho tonizón, que no combine mucho. En plan, random. Todo random. Y ya está. Tu disfraz de los Sims para cada año, para cada vez que te inviten a una fiesta en carnaval o en Halloween. Y que no hayas preparado tu disfraz anticipadamente. Espero que les haya gustado un montón este video. Dale like si tú como yo eres fan de los Sims. Y dale like si tú como yo improvisas tus disfraces a última hora. No olviden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo domingo para hablar de libros y más libros. Y que los jueves subo videos random. Redes sociales se las voy a dejar flotando por aquí. Tengo muchas ganas de verlos a ustedes disfrazados de Sims. Si alguno de ustedes se anima, no olviden etiquetarme en Instagram. Que ahí es donde más pendiente estoy porque estoy un poco obsesionada con esa red social. Las cosas como son. Los quiero a morir, mis queridos 4Bits. Besos ensangrentados. Y feliz Halloween. Adiós. Mua.